Hola, buenas, mi nombre es Franco Sancho Esper, soy profesor de investigación de mercado cualitativa en la Universidad de Alicante y vamos a proceder a ver la práctica número 4, también llamada análisis textual con atlástica. Entonces, en esta práctica veremos lo siguiente, vamos a poner la pantalla completa, veremos lo siguiente, bueno, vamos a ver el primer, una vez que hemos creado nuestra unidad hermenéutica, como vimos en la práctica 3 y vamos subiendo poco a poco los documentos primarios, en un primer nivel haremos una análisis textual, ahora explicaremos qué significa. Es interesante que tengáis en cuenta cuando vayáis a hacer la práctica, que es interesante no eliminar la unidad hermenéutica de la práctica anterior, sino utilizarla y renombrarla, es decir, cuando procedamos a hacer en este caso la unidad hermenéutica de la práctica 4, abriremos con el programa de la práctica 3 y la guardaremos en ese mismo momento como práctica 4, de modo que mantendremos la información de la práctica 3 y crearemos una nueva con la práctica 4. Bien, entonces es interesante, bueno, vamos a empezar hablando sobre las herramientas que se utilizan en el análisis textual, que es el primer nivel de análisis, que son las citas y los memos. Estas herramientas se utilizan, tienen una finalidad exploratoria, es decir, hay que intentar usarlas a discreción, en este punto no es necesario ser muy selectivos, ya lo haremos, seremos más selectivos con los códigos en la práctica número 5. Una analogía que a mí me gusta mucho decir es el tema del astrónomo, que utilizar sería el análisis que hace un astrónomo del cielo estrellado. En primer lugar, mira el cielo sin telescopio para localizar aquellos elementos que quiere ver más en detalle. Eso sería el punto en el que estamos ahora, las citas y los memos. En un segundo lugar, cuando ya tenemos claro dónde queremos mirar, utilizaríamos el telescopio para poder identificar y conocer mejor una estrella, sería crear los códigos y las familias de códigos. Y por último, intentaremos, cuando ya tengamos claro aquellos elementos, podríamos intentar ver si hay relaciones, por ejemplo, entre las estrellas, formando constelaciones u otro tipo de elemento o de agrupación. En este caso serían las relaciones que podrían haber en los códigos y esas relaciones las analizaremos mediante redes. Entonces, como ya vimos en la práctica 3, tendremos varios niveles. En el primer nivel estarán los documentos primarios. En este punto hay que decir que, hasta el momento, seguramente tengáis al menos una entrevista en profundidad. Recordar que hay que hacer 6 entrevistas en profundidad y 2 focus groups. Con lo cual, todos los documentos primarios deberían cargarse en el primer nivel. Y luego veremos el nivel textual, que intentaremos analizar el qué se dice en el plazo, en el plano del enunciado. ¿Cómo se dice en el enunciado? Es decir, subrayaremos aquellas citas, aquellas palabras o frases o grupos de palabras que creamos que están relacionadas con nuestros objetivos. Eso será lo que hablamos en la práctica 4. En la práctica 5, a nivel conceptual y contextual, lo que intentaremos será intentar analizar el qué ha querido decir, el significado. Intentaremos asignar esas citas a códigos, a códigos que están relacionados con nuestros objetivos de análisis. Práctica 5. Y por último, a nivel organizacional o interpretativo, intentaremos realizar, asociar los diferentes códigos en familias de códigos y después en redes. Bueno, a título de resumen, un poco de todo lo que sería una investigación cualitativa, basada en el análisis del discurso, vemos que en una primera fase hay que delimitar el objeto de estudio. En nuestro caso, definir la pregunta de investigación, el propósito, que ya lo habéis hecho en prácticas anteriores, y los objetivos específicos de investigación. Y también delimitar contextualmente el trabajo, es decir, en el periodo de tiempo que va a llevarse a cabo y en el espacio, donde vamos a recoger la información. En una segunda etapa, que es probablemente la que estáis ahora, en una primera parte, diseñaremos la técnica, entrevista en profundidad o focus groups, que es lo que ya habéis hecho en alguna de las prácticas, que son la fase de planificación de esas técnicas, y luego la recogida de la información. En esa es la que estáis ahora. Os recomiendo que vayáis recogiendo cada vez más, digamos, en la medida de las posibilidades, las entrevistas en profundidad y los focus groups para luego transcribirlos, porque cuanto más documentos primarios utilicéis, pues, digamos, más competirían creando las prácticas y menos trabajo al final, tendréis el final para llevar a cabo el estudio. En una tercera fase, que es la primera parte de esta sesión, vemos que el análisis de una atlasticidad se puede hacer desde tres perspectivas. La perspectiva experiencial, que es lo que le llamamos el análisis contextual, donde codificaremos, donde subrayaremos frases a discreción. Una perspectiva analítica, donde esa codificación ya será más selectiva. Intentaremos ver aquellos elementos de nuestro estudio, a nivel teórico, consideremos que son elementos diferentes, conceptualmente. Veremos en la práctica siguiente. Y una última, que es la perspectiva interpretativa, que será la unión o la relación entre esos códigos mediante reglas. Con lo cual, una vez tengamos toda esta información derivada de las técnicas de análisis, redactaremos el informe, que será lo que veremos al final del cuartel mes. Entonces, bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo diferente, un poco diferente a lo que tenéis que hacer en clase, pero para que tengáis una idea. Aquí tenemos un hotel rural, que está enmarcado en el sector de alojamiento turístico rural, y necesita saber cómo es su público para generar acciones y propuestas que conecten con ellos de un modo más transversal. Tenemos una serie de objetivos específicos, que sería el contexto, bueno, el propósito. El primer objetivo, dibujar un posible triadero del Customer Journey, así como sus touch points. Esto lo habéis hecho en prácticas anteriores. Objetivo dos, identificar tipologías de consumidor o construir una buyer persona. Como recordáis, cuando había que crear el script o el guión de la entrevista en profundidad del Focus Group, había que preguntar sobre elementos relativos a las personas, a los clientes. Y, por último, este nuevo, comprender en profundidad las motivaciones de nuestros clientes para elegir nuestro alojamiento. Entonces, nos centraremos en este último, ¿vale? El por qué los individuos eligen nuestro alojamiento en lugar de otro. Y vamos a optar para esta opción en una aproximación teórica que nos parece muy interesante la asignatura, derivada del libro de Juan Carlos Alcaide y Miquel Díaz, 10, Customer Experience, donde ellos plantean que existen tres planos que la empresa utiliza para conectar con el cliente, es decir, para generar esa experiencia de cliente. Por un lugar, por un lado, sería el plano transaccional. Serían todos aquellos elementos que podamos encontrar en esas transcripciones de las entrevistas en profundidad, ya sea a un cliente o ya sea al gerente de la empresa, que hablen de intercambio transaccional. Es decir, que hablen de características tangibles específicas del servicio o del producto y de la contraprestación del pago que lleva a cabo el individuo. Es decir, si el individuo en su entrevista en profundidad nos dice, bueno, pues me ha parecido muy interesante la oferta que tenían y el precio pagado, la calidad-precio está muy bien. Todos esos elementos son transaccionales. Cuando hablamos del aspecto del producto, del servicio concreto y luego de la contraprestación. Eso sería, digamos, el caso clásico de marketing, ¿vale? Cuando se ve esa interacción entre el individuo y la empresa solamente como una transacción. Pero podemos verla como una relación. Es decir, cuando el individuo ya transciende a ese producto, ese servicio y ese pago y considera la empresa que tiene una cierta relación con la empresa. Eso es positivo, porque si existe un plano relacional y es más fuerte, pues los individuos tendrán una experiencia de cliente mejor y tendrán, digamos, la lealtad del cliente será más alta. Entonces, buscaremos aquellas frases que puedan denotar que el individuo tiene una relación con la empresa o la empresa tiene una relación con el individuo. Y, por último, el plano experiencial, que es cuando la empresa o el individuo, mejor dicho, en la provisión de servicio, se da una serie de características que el individuo considera, bueno, que generan sentimientos en los individuos. Pues eso es la típica cuestión de cuando llegas a un restaurante, pues ves algún tipo de decoración, que genera en ti algún tipo de sentimiento o en algún olor o algún... Ya deja de ser un servicio como tal y trasciende al hecho de que es una experiencia. Y que, por una vez más, pues evidentemente genera una experiencia de cliente y una lealtad mayor. Esos eran los tres planos que vamos a analizar en esta práctica. Y, bueno, tenéis que recordar siempre que cuando hacemos un análisis del discurso, nuestro análisis sexual está muy vinculado al guión de la entrevista. Por eso es importante que el guión tenga en cuenta los diferentes elementos que dijimos en su momento. Los generadores de experiencia y las diferentes etapas del Customer Journey. Es cierto que siempre podemos extraer o localizar información inesperada en un estudio, cuando estamos haciendo la entrevista. Ese tipo de investigación que no está explícitamente incluida en nuestro cuestionario, en nuestro guión, se le llama serendipia. Pero no hay que confiar demasiado en eso, hay que tener un buen guión inicialmente. Aquí tenemos un ejemplo de ello. Y, bueno, vamos a continuar un poco con la idea de las citas. Entonces, muy bien, entonces continuamos con las citas. Pues las citas básicamente son, es un subrayado. Tenemos la transcripción de la entrevista en profundidad, por ejemplo. Y nosotros tenemos en mente, por ejemplo, cuáles son los elementos, los conceptos o los objetivos del trabajo. Entonces podemos ir subrayando aquellos elementos que consideremos que más adelante pueden ser de utilidad. ¿Cómo se hace? Bueno, se puede hacer con el menú, pinchando en citas y en desplegable. O se puede hacer de otra forma, que sería, una segunda forma, sería seleccionando. Por ejemplo, imaginaos que estamos en nuestra unidad hermenéutica y en nuestro documento primario. Podemos subrayar con el ratón, pinchar el botón de la derecha y poner crear cita libre, pinchamos y luego aparece creada la cita libre. Ahora veremos cómo se hacen las citas libres. Entonces podemos ir subrayando todos aquellos elementos que consideramos que pueden ser relevantes, de forma, como os digo, poco selectiva. Luego en la siguiente práctica lo haremos de una forma más selectiva con los códigos. Los memos, por otra parte, son, yo lo equivalgo a los post-its. Imaginaos que tenemos post-its en el cual podemos ir poniendo apuntes o comentarios en relación a cuestiones que nos puedan ser de utilidad más adelante. Vamos a utilizar nosotros un conjunto de memos, en este caso, en notas de observación. Siempre, por ejemplo, que veamos descripciones detalladas sobre lo que se vio o yo sintió en la entrevista. Imaginaos que tenemos un vídeo. En ese vídeo puede ser que las palabras que un individuo diga sean unas palabras concretas. Pero sabéis que muchas veces, aparte de las palabras, existen elementos no verbales, como puede ser sonrió, asintió, estaba enfadado, lo dijo gritando, lo dijo dudando. Pues esas cuestiones pueden ser, podemos seleccionar cuando diga esa frase, viendo el vídeo con la transcripción, e ir apuntando eso. Esto lo necesitaremos para la última parte del trabajo, que es la parte de connotación. También las notas metodológicas. Notas sobre cómo recoger la información, con quién hablar, etc. Imagínate que tú estás haciendo, has hecho la primera entrevista en profundidad y te has dado cuenta que en algunos puntos faltaba información. Entonces puedes poner una nota metodológica diciendo, para la siguiente entrevista, pones NM, espacio, por ejemplo, preguntar más sobre este. Entonces puedes decir, para la siguiente entrevista, preguntar más sobre este aspecto, porque la respuesta del primero se ha quedado corta. O cualquier otra nota metodológica. También notas teóricas. Y aquí podríamos ir, digamos, identificando los diferentes párrafos o las diferentes citas, con, por ejemplo, en el caso que teníamos nosotros, con los diferentes planos que nosotros creamos a los que pertenecen. Ya sea un plano transaccional, relacional o experiencial. Podemos seleccionar y poner nota teórica, plano transaccional, plano experiencial. Y luego notas personales. Dudas que podamos tener. Esto no sé si sería así, si sería así. Fijaros que son los postis que luego revisaremos en siguientes etapas. ¿Cómo se crea un memo? Pues se selecciona igualmente y ponemos memo. Crear memo libre. Y luego escribimos, pues, nota metodológica, contactar con Alberto Gauz. Y cuando le damos, nos abrirá, si queremos poner más detalle. Y luego la tendremos guardada. Al final del análisis textual, lo que tendremos son, en nuestro caso, muchas citas. Algunas estarán relacionadas con el plano transaccional. Es decir, frases que tengan que ver con esa transacción. El individuo paga un precio o dedica un tiempo y la empresa le da un servicio. Y las características del servicio. Luego el plano relacional. Todas aquellas acciones que supongan relación entre el cliente y la empresa. Y plano experiencial, cuando el individuo expresa que ha sentido una serie de sentimientos de una forma directa o indirecta relacionada con el servicio. Entonces, esos son los diferentes planos. Y nosotros habremos creado un montón de citas. Aquí los números son muy pequeños. Serían un poco más grandes en el caso de vuestro trabajo. Tendrían que haber citas que están relacionadas con cada uno de los planos. Y memos que están relacionadas con cada uno de los planos. Y esa sería la idea. Entonces, vamos a continuar viendo, para terminar este vídeo, viendo lo que tenéis que hacer en la práctica de esta semana. Tendríamos que, bueno, continuar subiendo los documentos primarios. Recordad que si tenéis uno, pues seguid con ese. Pero os recomiendo que el tiempo es muy corto en este cuatrimestre. Y tenéis que ir generando las nuevas entrevistas en profundidad. Y focus group, transcribiéndolos y subiéndolos. Luego, escribir los objetivos de la investigación. Los objetivos específicos. Luego, antes de crear las citas y memos, tienen que juntarse los individuos del grupo para consensuar qué ideas serán de un tipo o de otro. Y si hay dos codificadores, veremos en el próximo vídeo, que es importante hacerlo, si trabajamos colaborativamente. Intentaremos crear un libro de códigos y de memos. Un libro en el que expliquemos cómo hay que hacer las acciones. Qué elementos se codifican de qué forma. O se identifica. Y luego, ya en el punto 4, crearéis vuestras propias citas y memos. En este caso, siguiendo los planos que hemos comentado antes. Transaccional, relacional y experiencia. Crearéis la tabla resumen que habéis visto similar a la anterior, que será una de las cosas que me entregaréis. Y luego, pues guardaréis esa unidad hermenéutica con unidad hermenéutica en nombre de vuestro grupo, práctica 4. Me entregaréis, esta clase se ha impartido el viernes 11 de marzo. Hay una semana lectiva para entregarla. Hasta el día 18 de marzo, donde tenéis que entregarme por correo electrónico un documento de Word con los apartados 2, 3 y 4 y la unidad hermenéutica de la práctica 4. Así que bueno, espero que la charla os haya sido de utilidad. Y ahora lo que vamos a hacer es abrir el programa y vamos a recordar cómo se creaban las citas. Y lo vemos brevemente. Sabéis que primero tenemos que acceder a la Universidad de Alicante, al servidor. Una vez accedemos al servidor, que es donde tenemos el programa suscrito, accedemos a Redua, identificamos el programa, en este caso Atlas TI, versión 7. abrimos el programa, proyecto, y en este caso abriremos, abrir la unidad hermenéutica que anterior que hayamos trabajado. Entonces, podemos ir al escritorio, perdón, C, acordaros, archivo, carpeta Atlas TI, y cogemos una hermenéutica anterior. En esta unidad hermenéutica, estamos accediendo a ella, en vuestro caso se llamará la unidad hermenéutica práctica 3, que será la que habéis creado anteriormente, y tenemos, si os fijáis, un documento primario, y hemos creado algunos códigos anteriormente, algunas memos y demás. Vamos a seguir jugando con ella un poco. Entonces, lo que vamos a hacer es abrir los documentos primarios, el gestor de documentos primarios, abrir el documento dándole doble clic, y tenemos el documento. Entonces, si os fijáis, ya he creado algunas citas, pero imaginaos que quiero crear alguna más. ¿Cómo se crean las citas? Imagínate que vas leyendo y dices, finalmente España era un mercado interesante, imagínate que esta frase consideras que es interesante. La seleccionas, le das al botón clic, crear cita libre, que son las comillas, y ya me la deja marcada. Todo lo que yo subraye, imagínate que esta frase también puede ser interesante en relación a otro plano, pues, botón de la derecha, crear cita libre. Y ahí tenemos, si fijáis, un montón de citas libres creadas a mano. Imagínate que también detectamos, por ejemplo, que el individuo, cuando termina esta frase, detectamos que el individuo sonríe. Vamos a crear un meme, un memo, perdón. Entonces, seleccionamos esa frase, imagínate, o este párrafo el individuo lo ha dicho sonriendo. Entonces, podemos seleccionar el párrafo, memos, crear memo libre, y ponemos, memo de observación, por ejemplo, sonrisa. Entonces, vamos a poner, el individuo sonrió bastante al decir este párrafo. Podemos decirlo, hacer lo mismo, si fuera, por ejemplo, el individuo estaba enfadado, el individuo estaba dudando, el individuo estaba triste, el individuo, no sé, cualquier cuestión que os venga a la cabeza. Y acabamos de crear otro memo. Y así podemos ir creando memos y citas, acordaros, leyendo toda la transcripción en relación a los tres planos, al plano transaccional, al plano relacional y al plano experiencia. Y bueno, una vez terminamos, lo guardaríamos, guardar como, en vez de proyecto, ¿cómo se llamaba? Proyecto Group 1 se llamaba, pues le llamaríamos práctica 4. Entonces, una vez lo tuviéramos, lo único que tendríamos que hacer sería ver, veis, fijaros, si vamos aquí a citas, estas son todas las citas que tiene el documento, todas las citas y todos los memos. Entonces, aquí en los memos podemos crear memos teóricos en el cual se identifiquen los planos, los planos. Pues esta idea puede ser transaccional, esta idea, entonces cuando despleguemos, podremos ver todas las que sean transaccionales, todas las que sean, entonces podemos seleccionar, por ejemplo, los memos transaccionales y ver cuántas citas tienen. Podemos ir haciendo esa selección y de esa forma crear el cuadro resumen. Bueno, espero que os haya sido de utilidad y bueno, ahora terminaré otro vídeo un poco más tarde y os lo subí. Un saludo.